En el marco del Día Internacional de la Juventud, las y los universitarios oaxaqueños llevaron a cabo la entrega de una amplia agenda legislativa a la diputada federal electa Mariana Benítez Tiburcio, con la finalidad de hacer válidos los retos pendientes en materia de juventud a nivel nacional. La presidenta nacional del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en el INJUVE, Alejandra Silva Soriano, recalcó la importancia de mantener este tipo de encuentros para ampliar un canal de comunicación entre el sector juvenil y las autoridades. Nosotros creemos que para reforzar esta confianza que tanto se ha perdido en las instituciones, deben existir justamente estos canales de comunicación con quienes son nuestros representantes a nivel local y en este caso pues federal. Entonces, a mí de verdad es un gran orgullo, un gran placer verlos a todos ustedes esta mañana aquí reunidos. Destacó que los legisladores tienen la obligación de gobernar a favor de la juventud, tomando en cuenta que dentro de las instituciones no existen asignaturas enfocadas al emprendimiento social, hecho que limita las oportunidades de trabajo. Citó que el presupuesto de egresos de la federación asignado para los 39 millones de jóvenes en el país es nulo. 265 pesos anuales para los jóvenes es algo que no puede estar sucediendo en un país donde una tercera parte de la población somos jóvenes. Entonces, en el Consejo somos creyentes de que tienen que existir estos espacios de comunicación y también no solamente eso, sino que nosotros queremos ver materializado la disposición de nuestros representantes en acciones muy concretas. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.